Una rata, un niño rata Un niño rata Mira, no, literal Bueno Charmander, bienvenidos de nuevo al canal Y bienvenidos a un nuevo video chicos Bienvenidos a una nueva serie Estamos aquí en Illuminati Craft Y estamos aquí con Illuminati Maaaaa Vale, bueno Me he quedado ahí en plan Vale, vale, a ver cuándo hablar En fin, bueno Estamos aquí con Appy Hola Y estamos aquí con White Sandal Hola Y bueno chicos, pues nada Pues vamos a hacer aquí la nueva serie Vamos a subirla ¿Cuándo la queréis subir? A ver, eso vosotros Ayúdame un poco Eh, no sé Un día alguien Otro día siguiente otro Y otro día siguiente otro Me parece muy bien Me parece muy bien Tenéis sus canales en la descripción Y en una anotación por aquí Los cedris también Y por ser primer capítulo chicos Vamos a poner un reto Muy loco, muy loco, muy loco Pero 10.000 likes Yo sé que podemos llegar a 10.000 likes 10.000, a ver Es el primer capítulo chicos Tienen que tener ganas Tienen que petarlo Tienen que petarlo Exactamente Exactamente Y también un hashtag Que lo pondré por aquí en pantalla Aunque bueno Lo podéis usar para mandarnos dibujos Fotos de vuestros momentos favoritos Lo que queráis Que será IlluminatiCraft ¿Vale? Hashtag IlluminatiCraft ¡Illuminati! ¡Waah! ¡Craft! Vale, pues ya está chicos Pues una vez dicho esto Más o menos Os explico Es un modpack que ya existe Ahí está Illuminati Ahí lo ha puesto ¿Vale? Bueno, pues es un modpack que ya existe Que lo tendréis imagino también Por la descripción Para los que lo queréis jugar A la vez que nosotros Y tenemos que completar Unas misiones que vienen En este libro Que son muchísimas ¿Vale? O sea, son Yo que sé aquí Muchísimas, demasiado ¿Vale? Así que, en fin Mejor no Y aparece el triángulo Illuminati Todo guapo ahí Exactamente Y es un triángulo Illuminati Mola un montón, ¿eh? Vale Y bueno, pues nada Lo primero que tenemos que hacer Es ir a la Eder Así que yo Voy a ir a la Edería, ¿vale? Yo lo siento Pero me la juego Tú primero Tú primero, va Pero si no sabes ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Pues tienes que concentrar Tú key en el interior Y das click derecho Ah, vale Eso era importante Aparte de lo del key, ¿sabes? ¡Lol! ¿Cómo suena? ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Una vaca con alas! ¡Lol! ¡Puta que no puedo entrar, tío! Dale click derecho ¡Dale click derecho! ¡Concentra tu quinta más! ¡TP a T! ¡TP a T! ¡What the fuck! ¿TP a T? ¿No puedes? ¡No! Espera, voy yo, voy yo, voy yo Por ti, mira, dale, dale Click derecho, derecho ¿Qué le estoy haciendo, tío? Tío, pero ¿por qué no puedes? ¡Soy monger, tío! ¡Pero! ¡Yo hace! Y no me dejaste pegarme, tío Pero ¿qué es que? Pero, tío, eso le he dicho ¡No jodas! ¡Que le estoy dando, tío! Pero aquí hay una vaca con alas Bueno, yo por hecho Para decir que si Alguien de los que está viendo el video En plan Han dicho Oye, mamá Me regalas una play Y le ha dicho Cuando las vacas vuelen Pues aquí tenéis una, ¿vale? O sea, aviso Por si queréis aprovechar Sabía que estoy viendo la serie Pues oye Y voy cogiendo madera Mientras, no sé Le haces un tutorial ¡Pero hazte un TP! ¡No se puede! ¡Es que no le funciona, tío! ¡No tengo permiso! ¿Qué le estás dando un clic izquierdo fijo, api? Eh, toma Te he dado un P Te he dado un P Ah, ya está, ya está Ah, no, me has tepeado, tío No, le he dado un P Es que tenías que darle un P, tío Ah, pero si os dio un P antes De abrir el... ¡Ah, en fin! ¿Qué es eso? Una vaca voladora Que no digo eso Digo que ha roto un bloque Y ha suenado muy... Joder Ah, porque te habrá dado un logro Es que cuando haces un logro Suena pim, 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 pim ¡Hostia, la vaca, chaval! No, como... Bueno, es una vaca No Bueno, ¿cómo tendrá las uvres? Sí Eh, mira, mira ¡Qué guapo! Esta mesa de crafteo ¡Toma Verna! ¡Dios, no veas! ¡Es verdad! ¡Es crafteo! Pero, pero en fin Es super raro, tío Vale, voy a matar a la vaca esta A ver qué da, eh Venga, dale Da filete normal Oye, oye, oye Una cosa, una cosa, una cosa Deberíamos guardar el white point De esta cosa Eh... Explica Bueno, sí, sí, dale ¿Con qué botón? Eh, con la M Con la M no Sí, con la M Y se os abrirá el mapa Y le dais clic derecho Y le dais enter todo el rato Y se os guardará un... Hostia, he perdido el minimapa Vale, ya está Vale, hecho Vale, vale Eh, pues TP ¡Lol! Ya está crafting table ¿Qué coño es? La mía La moderna, tío Oye, oye, amigos ¿Qué coño es esto? ¿El qué? Eso Pero el qué No sé, es que... ¡Hostia! ¡Que hay un pez! ¿Qué hace este pez? ¿Qué pez? Es una nube Que no, que eso era un pez Era un besugo de esos ¡Aquí hay otro, tío! Pero, bueno, está Tú no serás ingenio ¡Loli, esta espada! Y tú no seas tonto, ¿no? ¿Qué pregunto? Hostia, me ha tocado una moneda, tío What the fuck ¡Uy! Y esto... ¡Hala, hala, hala! Tengo vallas Esto parece Pokémon Blueberry ¿Me puedo casar contigo? ¡Qué asco, no! ¿Hola? ¿Hola? Espera, 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 espera La han matado Porque no se quiere casar contigo Madre mía Oye, aquí habrá minas Lo digo por, ¿sabes? Por curiosidad Que yo sí que me pregunto Oye, ¿y este árbol? ¿Qué es de oro? ¿Qué coño pasa aquí? ¡Lol! Hay un árbol de oro ¡Lol! ¿Qué ha pasado aquí? Que se está yendo toda la tierra What the fuck Mira, 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 mira ¿De qué hablas? ¿Qué ha pasado? Escucha, escucha Tengo comida, chicos Hay, hay, hay Tierra y Capitator O algo así, ¿sabes? Eso mola, tío ¿Qué hablas? Romped un bloque Romped un bloque Baja ahí abajo, toma Bueno, te bajo yo ¿Qué ha pasado? Pero... ¡Para! Pero... No, pero que no lo quiero poner Que... Quiero usar la mesa de crafteo Que no va a la mesa de crafteo Pero ya está ¿Sabes utilizar una puta mesa? No sabe, no sabe Vale, pues con algo en la mano No se puede utilizar esta mesa de crafteo Toma, chicos Tenemos aquí Marihuana de la buena Plantación ¿En serio? La comida, tío Ah, toma, toma Toma, regalo A ver, a ver ¿Dónde está el Capitator en esto? Eso te hace... Lul, qué guapo, chaval Nuestro... Buah, tío Nuestro propio cultivo Qué guapo Siempre sueño con esto Es mentira No es Tricapitator ni nada Pues yo he roto un bloque Y fíjate el cuadrado Mira ¿Hola? Mira, mira, mira Lul, y adiós pico, ¿sabes? Hola ¿Cómo lo haces? Con la mano y bala, hostia ¿No ves que soy vasco? ¡Hostia! ¡Lul! ¡Hazos de puta! ¿Qué ha pasado? Perdón, que lo he roto Es la plantación, cabrones No, la plantación está bien Eh, pero... ¡Los cojones! ¡Os habéis cargado dos! Pero una... Es como el shift Es como el shift No, no, no Una duda Si tú estás haciendo una casa Y quieres quitar una parte Te cargas también la casa Lul, sí Qué guapo Mira, mira, mira Recreación de lo ocurrido Apretas el shift Clicas así, mira Plop No, y sin apretar shift también, mira No ¡Ah! Qué guapo No serás ingeniero aeronáutico o algo Y tú no serás tonto Mira qué guapo está, chaval Dale, dale ¿Este los árboles? A ver Los árboles... Hay 3capitator, creo Sí Toma, toma, toma Venga, madera para mí Pero si me la llevo yo toda No, no, no Te la robo Oye, sí Pero que he estado muy risas ¿Pero hacemos algo eficiente? A ver, yo diría que mirar A ver, es que El primer logro es hacer una healing stone ¿Qué? ¿Una healing what? Oh, no, no Tenemos que hacer herramientas de todos los tipos El primer logro ¡Una gilipollas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué capó! ¿Por qué ha crecido un árbol encima mío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, escucha ¿Qué pasa? No era la marihuana que quería Era un árbol ¡Ju! Pues nada, eh Tiene que haber, a ver Es iluminate Tiene que haber algún mod de wii, tío A ver, te encargo yo de la comida, ¿vale? Vale Hay un problema Se hace de noche, amigos Y si hacemos una casa Aunque sea un chavalo Eh, yo ya he hecho el primer El primer logro ¿Cuál es? Eh, una herramienta de cada tipo Vale, perfecto De estos de Skyroot Ahora hay que hacer Una antorcha de Ambrosium Ambrosio, ven pa' acá ¡Ambrosio! ¡Ambrosio! ¡Aurelio! Tío, esto, ¿esto qué coño es? Oye, este pack de mod no es serio, tío Ambro... Ambrosium, tío Vamos, un fucker, tío A ver, Ambrosio es nombre, ¿sabes? De vidor follador, tío Ya ves, tío Estamos en el aire Qué guapo, chaval LOL Indier ¿Qué? ¿Qué no hay huevos? Que no hay huevos Pero es que... ¡Oh! ¿Qué coño es esto? Manzanas negras ¿A esto qué sabe? Racista Si fuesen rojas No te habría llamado la atención, ¿sabes? Pero es tanto... Manzanas negras, no sé qué ¡Hola! Tú que se regenere... ¡Que hay dinosaurios! ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Mira, mira! Un velociraptor ¿Cómo se llama este bicho? Me suena Un ventoraptor ¡Que pillo! ¡Que muero, 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 muero! ¡No, me he caído! ¡No! 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 ¡Qué buena, tío! Pillando desde el principio, ¿eh? Ahí dice No, tío No, no Es que había... Había ventoraptores He perdido... ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Alguien... ¿Alguien es majo de duplicarme un libro de los suyos? Coño, espérate Que veo por ahí el nombre de algo ¿Qué coño? Pero, ¿cómo se duplica? ¡No, no, es verdad que hay raptores! A ver, ¿ves? Pero que no hay secuestradores, Nacho Que tonto eres, Nacho ¡Cucha, comida, comida aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Tiene el árbol, tío! Esto es comida ¡Eso es comida! ¡Mira! ¡Lul, manzanas blancas! O sea que sí Que lo que habíamos plantado Sí que era... Sí que era comida Simplemente es un árbol Que... Pero no se podía fumar No me interesa Ya ves ¡Hostia, que hay pájaros, tío! ¡Ah! 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 ¡Qué susto me ha dado, coño! ¡Pero! Pero, ¿qué pájaro es este? Que es un tucán Hay un pájaro que me ha disparado Y me ha envenenado A mí también me ha envenenado, tío Estoy jodido ¡Eh! ¡Ah! Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un dragón? ¿Dragón? No tenemos nada Y estamos aquí a lo loco, ¿sabes? ¡Una rata! ¡Un niño rata! ¡Un niño rata! ¡Mira, no! ¡Literal! ¡No! ¡No! ¡Fuera! 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 ¡Mata a la rata! Que vienen... Pero las ratas dan carbón ¡Vámonos, vámonos! ¡Cruzad el portal! ¡Cruzad el portal! ¡Pero que no pa' qué! ¡Para que no me funcione, ¿sabes? Que se funciona A ver, yo diría de hacernos una casa o algo De empezar a hacer una casa ¡A la mina, tío! ¡A la mina! ¡La casa es la mía! ¿Pero qué? ¿Pero qué mina ves? Pero si te... ¡No tenemos techo! ¡Que aquí hay un bicho muy chungo! ¡Bicho, no! ¡Para, para! ¡Entra aquí! ¡Entra aquí! ¡Corre, entra! ¡No! ¡Otra vez, tío! ¿Pero esto qué es? ¿Te acuerdo? ¡Qué buena, tío! Es que yo, tío... No te lo he dicho Pero soy muy bueno en este modpack Me lo he estudiado ocho veces Antes de ponerme a jugar Entonces... ¡Abridme, abridme! Amigos No serás ingeniero Illuminati Craftero Vale, por ahí no entran, ¿no? Ahora verás como se cuela uno Porque se transforma en... No sé ¡Oiga, Tomás! ¡Hola, que ha entrado en serio! Pero... Sí, ha entrado, ha entrado Tomás, eso por ahí Y esto por aquí Vale, ¿con qué botones? Botonera... Vale Ah, toma, toma, pi Eh... ¡Coma! Ah, sí, le doy... ¡Una lápida! ¿Mi lápida? ¡Ah, mirad mis cosas! ¡Qué bueno, tío! Pero... Pero no puedo coger mi lápida Tío, pero... ¡No! Tienes que romperla Para que te suelten las cosas Ahí lo tienes ¡Ul, ul! Pero no la podía romper ¡Qué guapo! Vale ¡Eh! Mirad, mirad Un pa' abajo No hay huevos ¡Pff! Mira, mira, mira Adiós, pico A ver ¿Se podrán hacer palos de esta piedra? No, vale, vale, vale Se me está jugando mucho gasta Míralo, tío ¡No, no, no! ¡Hazlo, hazlo! Te faltan huevos ¡No! ¡Venga, venga, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Mandado un logro! ¡Oh, mandado! ¡Ambrosium! ¡No! ¡A gente, tío! ¡Sí, sí! ¡Ambrosium! ¡No, no, no! Pues sube Que nos hacía falta hacer Ambrosium No, no, mira, mira ¡Hala! ¡Ilumino con Ambrosium! ¡Que os jodan! ¡Qué guapo está eso! Pero, pero Nacho Que nosotros no podemos bajar O si ¿Alguna vez has querido hacer En plan salto a la altura? Mira, yo voy a bajar así No estoy tan loco ¡Eh, pues poca broma! Que este sitio es segurísimo ¡Eh, ahí hay oro! ¡Ahí hay oro! ¡Ahí hay oro! No, que no es solo ¿Qué es esto? Pero hasta si estamos en la edad Aquí no se sabe lo que hay Ambrosium, vale Oye, ¿y esto quién es? Aquí hay un amigo mío ¿Con qué? ¿Con la mano? Ah, bueno, voy Es que yo no puedo Vale, dale, dale Quiero Ambrosium Tío, pero qué mineral O sea, qué nombre para un mineral Es Ambrosium, ¿sabes? O sea, ese mineral ¿No le querían o algo o qué? No le querían, tío Ambrosium, ¿sabes? Tío, pero Ambrosium Es que es un ser respetable Ambrosium, ¿sabes? Ambrosium Tiene nombre, tío De... Tiene nombre de viejo de pueblo ¿Sabes? Ya ves, tío O sea, en mi pueblo fijo Que hay algún Ambrosium Ten cuidado, no te caigas Ten cuidado No te voy a tirar sin querer Párate, párate Para Vale Oye, ¿eso de ahí qué es? ¿Eso de ahí qué es? No, no, fuera coñas ¿Eso de ahí? ¿Eso de ahí? Es un esquel... ¡Ah, no! Yo también ¡Hola! ¿Qué? ¿Estaba con el shift? Hay una planta Que si estás con el shift Te tira o algo así ¿Qué dices, tío? Ey, mis libros mierda Y ahora hay que hacer... ¿Pero qué es esto? Que ahora hay un dinosaurio rex Pero quita, quita, coño Pero qué ha pasado aquí, tío Pero no A ver, o sea, por favor, tío ¿Qué coño ha pasado ahí, tío? Es que esto no tiene sentido a la gorda A ver, yo quiero que alguien me explique ¿Por qué narices estamos shifteando? Y me he caído al vacío A ver, no lleva para nada Y tú riéndote de mí Igual si te caes también Es que no... ¡Qué buena gasta! ¿El tepe más rico? Madre mía, qué bien mal... ¡Ay, lo que tienes mala otra vez, tío! Quédate a mí, tío Sí, sí, sí No me fío Uy, vale, vale, vale ¿Puedo ser, eh... Zanite, eh... Helmstone ¿Zanite? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Yo también Por favor, que alguien... Alguien me dé palos y algo Es que me matan de nuevo, tío Que asco de vida Es que yo... Es que... Dios, tío, me matan... Mira, mira, mira Api, api ¿No tienes gust a ponerte aquí a hacer shift? No, 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 no Sin hacer shift... Apoya, que tengo muchas cosas, tío Vale, vale, vale Api, 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 ponte de pie O ponte tu gasta Ya verás, solo de pie No, no, no ¿Tú crees que soy tonto? Que soy como tú o algo Mira, mira, mira Atento, atento, atento Mira, mira, mira A ver, a ver Atento, atento ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Dios, como... ¡No, para, para, para! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo quiero poner esto en la casa ¿Esto qué? ¿Cómo se llama? ¿El qué? Quick Soil Aceite, tío Para, para, coño, api Aceite rápido, chaval ¡Hostia! Mira, mira Tira un bloque Tira un bloque encima el aceite Tira un bloque encima el aceite Mira, mira No, pero encima, cabrón No Mira, me gusta Oye, sí, pero Y nuestras cosas Vete a morir No, para, para, para Para el bullying Para, que tengo hombrosite Vale, 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 vale Tío, yo si no abrazo un cactus No me encuentro bien ¡Ey, hijo de... A ver Yo diría De, de, no sé ¿Venga, aquí hay más? ¿Esto se puede coger? Pero esto no es Quick Soil Ah, sí, esto es Quick Soil Eh, para, para Mira, mira Sí, sí, no hay huevos Mira, mira Pero Mira, mira, mira Eh, esto Esto para hacerse en el Nether Lo de ir rápido en el Nether Esto para hacer la granja en el Nether Que hagamos cuando... Pero, ¿qué granja? ¿Tú eres tonto? Estamos en Illuminati Craft ¿Aquí se hace de todo? No, se hacen cosas en Illuminati Vale, aquí hay más mierda de estas, ¿eh? ¡San Illuminati Craft! Yo no tengo pico ni nada Píaz el este No, uf Yo me estoy jugando mucho ¿What? ¿Pero what? ¿What? He roto todo de un golpe Vale, esos bichos Esos bichos Quita, 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 quita ¡Ah, que me resbalo! Cuidado ¿Qué es eso? Anda, mira Si es Frigoberto No, no Es mi amigo Te pego a ti, tío Sí, sí, sí Pero da igual Yo le echo ahí un guombo como al bicho, chaval Que te ha quedado todo loco Este sitio, ahora en serio Ahora en serio, amigos Si lo iluminamos es muy bonito, ¿eh? Eh, mira, son nubes Se puede andar por ellas Mira, fuck de meta No, que me hundo Ah, no, vale Estoy bien, estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien Estoy bien Si, señor Reis Pero yo estoy en una nube, gilipollas Hasta que te secuestre el pajarraco ¡Ah, que me lleve! ¡Ah, ah, ah! ¡Métramelo! ¡Mata! Nada, tío ¡Ja, ja, ja! Te han secuestrado un pajarraco, tío ¡Que me tira! ¡Que me tira el hijo de puta! Que sigo aquí Hola Que le tire, que le tire Por favor ¡Joder, sí! ¡Adiós! ¡FORTIA! ¡FORTIA! ¡NOOOOO! ¡Jajaja! 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 ¿Pero qué es esto, tío? ¡Una jauría aquí de dinosaurios! ¡Jajaja! ¡Madre mía! Me voy a tirar a la nube yo también, me la juego No, no te lo juegues, que estoy subiendo ya ¡Ostras! ¡Pero qué movida la nube! ¡No me mola, eh! ¡Es como slime raro! No, no te hundes Puedes escalarlo bien sin problemas, eh Ayuda ¿Cómo salgo de aquí ahora? Puedo escalarlo bien, dice ¡Gasta, cabrón! ¡Tírame bloques, aunque sea! ¡Sí, sí, sí! ¡Toma! ¡Gracias, Zapi! ¡Tírame bloques a mí, opi! ¡Salvador, vomítame bloques! ¡Gracias! ¡No! ¡Uy, casi me caigo! ¡Dios, qué guapo, ¿no? Este pack de mods, es como de mods Ya ves, ahora que ya has subido te ha tocado el de abajo ¡Jajaja! ¡Madre mía, madre mía! Vale, pues ¿Qué os parece ir dejando por aquí ya el primer capítulo? Que ya llevamos aquí un ratillo grabado Y bueno, mañana ya Yo digo de hacer una casa o algo así para que no nos secuestren pájaros, ¿sabes? Deberíamos Deberíamos o por lo menos un refugio o yo qué sé o completar el libro o lo que sea Que no me tires que te reviento Mira, chaval ¿Qué es aquello un pollo? Toma, vete a buscarlo Bueno, chicos, pues nada Pues lo dicho Espero que os haya gustado muchísimo el primer capítulo Y si es así que lo podéis con vuestro like ¿Verdad que, bueno, mañana en qué canal? A ver, mañana en qué canal A Nacho mi mamá Venga, mañana el de Nacho Y nada, chicos Y más de nada a todos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Pero tírame! Pues nada, pues no me tires Pues adiós ¡Pero tírame! 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 ¡Pero tírame!